Buen día Vendemos papa, lechuga, tomate Papa, lechuga, tomate, cerveza Papa, lechuga, tomate, cerveza Ok, un video mío Ayer me dormí con 200 suscriptores Y hoy ¿Qué? Ayer me fui a dormir con 25 suscriptores Y hoy me levanté con 200 ¿Qué fue el que dijo esta mala palabrota? Todo pasó porque en momentos de esquizo Siempre hacía que estaba en un edit Ayuda Entonces en un momento dije Bueno, voy a empezar a hacerme edits ¿No? Yo me fui haciendo un montón Pero después los terminaba eliminando Porque tampoco me daba para subirlos a ningún lado ¿Me entendés? Como que medio esquizo lo mío ¿Sabes que me olvidé que estaba diciendo? Cuestión que un día dije No, basta, se está como Malogrando mi esfuerzo en hacer mis propios edits Así que lo que hice es que Tenía una cuenta así como que medio que no la usaba Entonces cambié mi foto de perfil Cambié mi nombre Cambié todo Y subí mi primer video Y se hizo viral Me levanté con más 99 notificaciones O sea, les recuerdo la situación Así que bueno, nada Espero Despedí el video Ahora Vamos a Responder un par de los comentarios Porque me dejaron bastantes La mayoría de comentarios son Me caes re bien Ya me cae bien Ni te conozco Y me caes bien Recién la conozco Y me cayó bien Un lo que es que me hace muy feliz Me hace muy feliz esto Porque en el 2020 No tenía nadie Tipo No tenía nadie Que quiera estar conmigo En el 2020 No tenía nadie Que quiera estar conmigo Así que estaba sola Todo el tiempo Y yo todo el tiempo Grababa videos Y Ay, me bajaste Es un montón Grababa videos Para sentirme menos sola Me siento solo No se lo podía tomar en serio La flacagona En ese momento También subía videos a YouTube Los editaba yo Y la pasaba súper bien Conmigo misma Pero en un momento Dejé Porque nada más Me seguían familiares Y la verdad que No era yo La que estaba O sea La que aparecía en los videos Era la que quería Que vieran mis familiares ¿Se entiende? Así que en un momento De 2022 Dije Podría subir videos Y Empecé a subir Y Estoy creciendo Poco a poco Qué lindo Yo quiero subir videos a YouTube Pero no me animo Yo Le respondí Hay mucha gente Que no quiere empezar A subir contenido Por el miedo Del que vayan a decir Los demás Y la verdad que Yo también tengo miedo Yo voy a entrar A un nuevo colegio Y La verdad que Aunque a veces no parezca Si me importa un toque Lo que Lo que dicen los demás Entonces No sé Qué van Cómo van a reaccionar Mis compañeros nuevos Y saben que tengo Un canal de YouTube Pero Al fin y al cabo Mi sueño Es crear contenido Es crear contenido Y Y hacerme conocida Siendo yo Y haciendo lo que a mí me gusta Si alguien se entera De que Tienen un canal de YouTube Y empiezan a decir cosas Feas de vos Y todo eso Deja que sigan hablando Ya está Son tan cagones Que Que hablan mal De todo el mundo Pero No se fijan En ellos mismos Si a vos Te gusta Hacer contenido Si Uno de tus sueños Es crear contenido Y hacerte conocido Por lo que Amás hacer Que es grabar Entonces Nadie te puede decir Que no podés Lo quiero Yo tengo una cuenta También Y no me va tan bien Además No tengo espacio Para grabar Pero bueno Espero que a vos Te vaya bien El tema Con el espacio Para grabar Es que Al principio Tenés que eliminar Cosas Yo tampoco Tenía espacio Al principio Tenés que eliminar Cosas Editar el video Rápido Y después Eliminar el video Después ya te vas Acostumbrando Entonces Sacás Muchas fotos De lo que quieras Grabás muchos videos Y después Al toque Eliminas Las que no te gustan Eliminas Las fotos Que no te gustan Capaz Subís unas fotos Y las eliminas Porque ya las subiste ¿Me entiendes? Y bueno Después te vas acostumbrando Como a mantener Un espacio Para grabar videos ¿Me entiendes? Muchos me ponen Cuando te hagas famosa Acordate de mí Cuando yo Si yo me llevo A ser famosa Que es un sueño cumplido Yo me voy a acordar De cada uno De todos los suscriptores Que tenga ¿Por qué me ponen Que tengo un aire A Pilar de Rebeldeway? ¿Quién es Pilar de Rebeldeway? Voy a buscarla Pilar De Rebeldeway Capaz Capaz El pelo Lo tengo parecido La cara Ahí la cara Pone la nariz No tenemos la misma Los ojos Tampoco los veo iguales Chicos Ustedes Le dan Le dan Lo trataba re mal Pulsfucking bye Quiero que aprecien Esto Y ya la abrí Tres veces A la bandeja Entra Los amo Tanto Los amo Estaba buscando Tu canal Y me aparece Un político A mí me Me pasaba Lo mismo O sea Yo le decía A mí me pasó Lo mismo A veces buscaba Mi canal Y me aparece Un político La verdad Que no tiene Nada que ver Conmigo Pero por eso Lo enlacé A mi TikTok Ok bueno Espero que les haya gustado El video de hoy Si les gustó Denle like Si me quieren Seguir viendo Todas las Todas ¿Cómo? Todo Uff Epa Me toqueé Esto lo tendríamos Que festejar Con algo ¿No? Voy a tirar clips Son de mi hermano Me va a cagar pedos Bueno Todo vale la pena Cuando le diga Que tengo 200 suscriptores Me decir Ah Está todo bien Entonces 200 suscriptores 200 suscriptores Guau ¿Qué hice? Llevamos los 200 suscriptores Guau Para poder tipo Agarrar Todos los cojos Con un imán No tiene que faltar Uno Acá Porque si no Mi hermana me acogota Así que bueno Espero que les haya gustado El video de hoy Si les gustó Denle like Si quieren seguirme viendo Todas las semanas O algo así Suscríbanse Y si no Gracias por hacer El final del video Los quiero Gracias por ver el video